Con bafle al hombro, pendón en mano, una mochila repleta de volantes y su fiel compañera Kira, caminando a su lado emprende don Orlando Loaiza Torres su camino, esta vez con destino al barrio El Porvenir de Itagüí. Su objetivo es claro, concientizar a la comunidad de la importancia de adoptar, esterilizar y brindar ayuda a los animales de calle. Yo llego a los barrios, llego y me instalo en un lugar, hago el perifoneo como tal y después de eso voy a hacer todo lo que es concerniente, a entregar volantes y hacer la concientización y la sensibilización con los niños y los adultos. Este celador itagüiseño de 40 años ha dedicado parte de su vida a velar por el bienestar de los animales, en especial los caninos. Es por ello que cada viernes dedica su vida a recorrer las calles del municipio, entregando una reflexión, invitando a la comunidad para que contribuya con la esterilización. Inicialmente cuando yo voy a puerta a puerta, es llevar el mensaje a cada persona, a cada hogar, a niños, adultos, sobre el cuidado de los animales, el no maltrato, sobre la importancia de esterilizar, sobre la importancia de adoptar con responsabilidad. El representante a la Cámara, Juan Carlos Lozada, presentó un proyecto de ley que busca esterilizar a los animales, con el fin de garantizar protección y bienestar, lo cual ha desatado posiciones a favor y en contra. Si bien adoptar es un acto de amor, hay quienes no comprenden la responsabilidad que trae consigo. Tahuí es uno de los municipios que menos maltrato tiene sobre los animales, de igual forma todavía falta mucha cultura sobre la tenencia de mascotas, sobre cómo se debe cuidar una mascota en realidad. Las mascotas no son ya un animal como tal así, sino que son un miembro de la familia. Según la Fundación Día de los Animales Callejeros, existen 600 millones de perros y gatos abandonados en las vías del mundo. En Colombia, esa problemática va en aumento. Aunque no se conoce una cifra oficial, se estima que en el país existe cerca de un millón de animales abandonados. En la ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente presta servicio de esterilización gratuita y brinda alimentación a los animales de calle. Tenemos el servicio de esterilización que se presta para toda la comunidad del municipio de Itagüí, Deben ser de estrato 1, 2 o 3. Y deben presentar también varias condiciones los animales, porque hay algunos que son brachicéfalos, son niaticos, entonces no cumplen para ser operados. Entonces está el servicio de esterilización, está el servicio de registro de detenencia de animales, de manejo especial, que eran los que antiguamente se llamaban perros potencialmente peligrosos, también realizamos el registro acá. En el momento y desde el año pasado, también tenemos una entrega de alimento concentrado, para apoyar de pronto la situación económica tan difícil que viene desarrollando no solo el municipio, sino la nación.